Puedes separarse de mi verdad que no 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 puedo quedate conmigo muy buenas a todos amiguitos el día que estoy aquí en el capítulo 6 que acabo de encontrar esto en el capítulo 6 de eso de los 100 veces me confundo con software en el de devil wifi que se me daba unos tirones aquí la pc no sé qué le pasa el día de hoy estoy grabando obviamente no es bueno pues nos encontramos aquí tenemos que ir no me fío mejor no voy por allá sigo adelante tenemos que ir hacia adelante como quedamos en el capítulo anterior tenemos que seguir la médula que es la entrada de la mejor dicho para empezar a subir donde está de aquí no se ve no así se ve tenemos que ir allá arriba al ayuntamiento bueno creo que ahí no era un ayuntamiento en sí y tenemos que ir hacia la entrada de la médula no sé qué nombres le ponen pero tenemos que ir intento callarme porque ahí está y escucho cualquier ruido para ponerme alerta esto no es una planta medicinal a no 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 se puede estar cerrada escucho la escucha también no la escucha tengo miedo de gente con miedo a ver veamos es justo la derecha y en entrada esa ok estaba caminando a ver si encontraba algo interesante pero parecer no al pared ser no y eso adelante que es creo que es creo que sé que es ok tenemos una botella en la mano creo que con esto lo puede espantar o que otra botella perfecto mira el juego sabe que esto solo se puede pasar de alguna de una manera y te vaya que fea es justo aquí obviamente para ya vete para allá no hay nada adentro sabiendo entre el carro seguro había algo y es aquí vaya vaya si tuviese alguna forma de electrificar esta cosa tiene que haber algo en este pueblo o tal vez sepa como quieres que vuelva como ni el enserio esto creo que creo con los no estás inventario no virotes vaya está esto de aquí y cambiar pestaña con inicio fin no este vídeo te vaya este liberando corriente eléctrica que enlaza descargas del enemigo en 7 a veces también se puede disparar contra cajas fusibles que son estas cosas y charcos de agua para conseguir aspectos especiales en el entorno se puede fabricar virotes eléctricos combinar fusibles y pólvora ok ok podemos combinarlo no aquí no es espero que no se voltee hasta eso vamos a clasificar esto virotes de ballesta no pues no aparece what porque no aparece no 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 aparece no aparece acá tiene que aparecer fusibles que son estos de aquí y pólvora que está aquí ahora tengo pólvora vaya que dilema que dice me la mato ya veré que hago que ya veré que hago carajo nil dime cómo se hagas no es cierto para encontrar esa señal algo más fuerte ven conmigo ven conmigo a ver quizás deberías venir conmigo si consigo encontrar a lily podemos salir de aquí todos juntos ni hablar solo dejaré este refugio para salir de junio no si alguien me saca a la fuerza y quién demonios es esta lily de la que siempre hablas lily es mi hija ella es el núcleo no me extraña que te empeñes tanto en encontrarla me vendría bien tu ayuda te ayudaré en lo que pueda desde aquí pero no voy a salir no es más que una cría ya pero apelar a mi lado bueno no es una buena forma de convencerme de nada lo siento pero por ahí no conseguirás nada ya lo he notado cómo sabías que esta señal procedía del tipo que mencioné mi comunicador enloqueció cuando intentaste llamar antes algo interfería con él una frecuencia que nunca había visto antes y procedía del almacén en que te encontrabas justo antes de que llamaras la señal desapareció y entonces boom estaba en el ayuntamiento cuando dijiste que ese tipo era poderoso y que le perdiste bueno lo lógico era pensar que fuese el origen de la señal de qué clase de poderes hablamos invocó a una de esas cosas parecía controlarla y luego se teletransportó me recuerda a la última vez que estuve en stem me hicieron pruebas a los que están en union antes de meterlos en stem es imposible que dejaran entrar a un psicópata bueno yo estoy aquí y no me hicieron pruebas pero tú no eres un psicópata no pues no creo que no algo más fuerte esas son resistentes necesito mucha munición para quitármelas de encima tienes algo más fuerte por aquí aquí no pero quizá ahí fuera encuentres algo este lugar se diseñó para ser pacífico pero mobius y la potencia de fuego son uña y carne sabes dónde podría encontrar esa potencia de fuego ahí afuera es un caos no vas a encontrar juntas un montón de armas pesadas pero vi algo útil junto a un transporte blindado abandonado fuera te marcaré la posición pero ten cuidado había un montón de esas cosas alrededor ok y el ayuntamiento quizá tenga que ver con el emisor de estabilidad de campo que colocamos arriba maldita sea que es un emisor de estabilidad de campo es una máquina que estabiliza la zona de un entorno stem de forma temporal si esta empieza a desintegrarse no es tan potente o eficaz como un núcleo así que solo los usamos para emergencias no parece que funcione ya cuando llegamos enviamos a harrison y a un equipo de seguridad para que lo preparara espero que estén bien ok vamos a ver voy a ir a ese camión blindado y si me sale todo bien pues renaudaré el video ahí porque en serio estoy un poco tenso aquí estoy un poco también asustadizo así que toma un cafecito y nos vemos allá y pues estoy aquí efectivamente hay un transporte hay un transporte mi lado mierda uy un hacha quiero el hacha perfecto vamos a coger el hacha perfecto vamos a coger el hacha bueno no me queda otra tenía que usarla perfecto perfecto ok no hay problema uy acá hay otro hacha no 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 esta rota fuck recargamos lo que podamos y acá esta la ballesta que necesitamos para lanzar los virotes hacia el fusible bueno ese ese hacia la maquina de fusibles ok tenemos una bella esta ahora si oh cae esa distancia mantener 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 ok recambio tipo de virote oh hay tipo de virotes ajá ok perfecto entendí entendí que fue que pasa what a hell no me deje nooo no verdad fuck really me vas a hacer utilizarla si apenas he leído para que es ok 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 esto vamos a ponerle el número 5 no el 4 cual era? esto no el 4 era esto 5 4 5 listo que me ralentice con su ruido pero que hace mucha bulla eh? a ver a ver a ver a ver ok aquí no me ve aquí no me ve los perdí y los perdí perfecto ok espérate espérate ok perfecto ya no me ven ya no me ven me voy me voy ha sido tenso eh ha sido tenso me hubiese costado un virote pero en serio quiero guardarlo para ese tipo ya que vimos así que vamos con calma aquí a la derecha escuchan eso? pues ese tipo me da mas miedo así que no la veo y no quiero verla pero por si acaso miro para allá ok vamos corriendo eh que tan lejos es esta hora? eh no esta tan lejos solo esta delante y ya esta aquí delante no hay nada así que no hay problema ya he pasado por aquí podría entrar a ver que hay ah de aquí salimos nosotros oh a ver oh el aliado de mobius de mobius mejor dicho ha caído que son cuerpos en si son cuerpos tirados que tendría que ir a revisarlos pero nail así que avancemos poder tomar un atajo vamos por aquí nada más mira esto se puede agarrar esta de aquí oh una llave llave de taquilla ajá oh de la enfermera tatiana oh ya entiendo que son las llaves de taquilla ok 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 ya recuerdo ya recuerdo que son parecía que se puede romper y la verdad es que si eh genial genial ok otra botella y temás vamos a tener esto en la mano ok con calma con calma perfecto ok casi estamos más cerca de de lili vamos a traer vamos a conocer la médula si vete para allá vete para allá sigue viniendo ven carajo que se despierta no puedo ni correr ahora lo abrí lo abrí lo abrí lo abrí lo abrí no 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 corre 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 Sebastián perfecto perfecto uff 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 como me he escapado ok vamos a contarle a Kidman Kidman ¿puedes oirme? alto y claro ¿que tienes para mi? la buena noticia es que he localizado a O'Neil que pudo ponerme tras la pista para encontrar a lili eso es genial la mala que Union se está desmoronando a mi alrededor literalmente y está poblada por cadáveres monstruos ah y te acuerdas de aquel psicópata el de los poderes que no debería poseer pues tiene a lili me estoy preparando para entrar en la médula de la que no me hablaste para llegar hasta él siento no haber podido informarte antes de enviarte ahí dentro pero no creíamos que todo fuera tan grave aquí la situación es tan mala como en Beacon no es peor mi hija no estaba atrapada en Beacon vale cálmate quizás pueda ayudarte puedes informarme sobre esta persona hombre cerca del 1-80 pelo negro se cree alguna clase de artista no es mucho para empezar dime algo que no sepa voy de camino al ayuntamiento te llamaré más tarde ok ok parece que tenemos que ir a nuestro despacho vamos a agarrar unas jeringuillas bueno solo una y las piezas de armas uuuh que hay pólvora perfecto que más me... uy que es esto? uniforme bla 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 ok no hay nada interesante hasta el momento eso siempre lo leo no se preocupen el punto de esto vamos a acordarnos la vida tomar un cafecito aquí cafecito del bueno para recuperar toda la vida uuuh para adentro perfecto nos quedan solamente 3 virotes explosivos no puedo apuntar así puedo con que he cambiado de... de... de virote no me acuerdo no voy a salir ni cagando vamos a primero a... uuuh mantener para ir a la médula ok vamos a la médula no antes de eso no 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 antes de guardar mejor dicho antes que todo antes que nada mejor dicho tenemos una llave de... las casillas de... de la enfermera... no me acuerdo como se llama la enfermera pero es... oh mira que... me llegan señales Oh, que alguien ha ido a ver a O'Neal Un tal Haze Pues si alguien fue a ver a O'Neal Tenemos que nosotros que estar ahí, eh Mientras más amigos, mejor dicho, mientras más compañeros No, no estaba ahí Vamos a poner unos No sé si crear más virotes No sé si los virotes normales Son los virotes explosivos Bueno, tengo un fusil, vamos a crear uno A ver si acaso, nunca se sabe Y de estos virotes Pues los que podamos Ok, vamos No, no, espérate, mejoras de armas, ¿podemos mejorar alguna? Por ejemplo la escopeta, que tenga más Munición O este de aquí Alcance, este me gusta 25, perfecto Esto está bien, perfecto, perfecto El alcance está bien Tiempo de carga Eh, no Esto sí, esto sí Virote eléctrico Ok, esta sí está genial Uh, 70 Fuck Ok, no importa, no importa La escopeta Quiero subirlo a cierre y carga No, no Capacidad de munición Necesitas Oh, una pieza Una pieza de alta Fabricación Creo que es algo así A ver, entremos aquí Los que hayan visto en la parte 1 Ya saben que los casilleros son Donde podemos coger cosas Aleatorias Como municiones y cosas así Es una oportunidad de probar sus habilidades Entra y pruebe suerte, detective ¿En serio? ¿Qué dices? Mujer, qué rica que estás Es una locura Ok Una locura sería dejar pasar esta oportunidad Preciosa Apunte y ponga a prueba su habilidad Uh, mejor que no se me gaste la munición Nadie no tiene que preocuparse por la munición Gracias Tatiana Ok, se llama Tatiana ¿Y dónde? No sé, mira, ahí está Cabeza Cabeza Ok Ok Ok, lo siento Le he pillado Tatiana no, no Si no, después Quien nos da los masajitos No, Tatiana no ¿Qué? ¿No le di ni un tiro? Ese último tiro Se le tenía que haber dado Ok Creo que no le he dado del todo bien Lo sé Claro que sí Ok, recompensa queridas Armas, 50 Uh, piezas de armas Perfecto Y gel verde Genial, ok Genial Activar tiro al campo Lo siento Después lo haré A ver si puedo conseguir más de esas Bonificaciones ¿Y dónde rayos consigo mis...? A ver, tenía una llave Y eso sabría Habría casilleros Ni me acuerdo ¿Casilleros, Tatiana? Tatiana, no me retes No, pues no puedo hacer nada Ok 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 A ver, vamos a ver Las piezas de armas Vamos a mejorar Como dije La escopeta Mejorar de armas Ah, la escopeta no puedo Era esto Tiempo eléctrico 70 de estos Perfecto La cantidad de Personas electrificadas Que puedo tener Con el virote eléctrico Eso me interesa muchísimo Vamos a mejorarnos un poquito Con el poco gel que tenemos Tal vez la capacidad de correr O la estamina A ver ¿Dónde estás? Mover cámara Si no me deja Ahí ¡Uy! ¿Me asusté? Sí Excelente Ok Mira Pero qué linda Pero esta no es de esas Esta es más mundana Pero también útil Ok Taquillas Vamos a abrir Vamos a abrir el taquillo Ok Me da la gana De abrir este Fuck No Pensé que me iba a tocar lo bueno ¿Ves el de aquí? Ah, tenemos llaves Ok, no hay problema No, no, no Quiero taquillas Quiero mejorar mis habilidades My friend Ya, ok Ya ha abrido el taquillo Y me dio solamente el polvo ¿Verdad? Tengo 3500 creo Y así abajo 3150 Quiero mejorar por favor Por favor No puede separarse de mí ¿Verdad que no? No, no puedo Quédate conmigo Men, qué bonita la enfermera ¿Eh? Eh ¿Qué? ¿Cómo voy a dejarme bien las uñas Si no para de interrumpir mi manicura? Ok No era mi intención Era aquí Mejorar Perfecto Eh Atletismo Atletismo Aquí era 3000 Fuck Eh Esto es proporcionada La posibilidad de evitar Automáticamente Un ataque Que te habría daño Que te habría dañado Si los ataques no se pueden Ok Esto puede ser genial Velocidad de recuperación De resistencia aumentada Uh No tengo 1500 5000 Ok Esto de Aumenta el máximo De la barra de resistencia Eso estaría genial Espérate Quiero ver la salud No sé Combate Se reduce la oscilación Uy Sigilo Eh Las botellas Se usarán automáticamente Para liberarte De la presa De algunos amigos Ok Muévete más rápido Mientras estás agachado Esto también me interesa Eh Realiza ataques furtivos Desde atrás De una esquina Cuando estés acubierto Genial Tus pisadas Emiten aún menos ruido Lo que hace que tus amigos Tarden aún más En investigar Esto también está genial Eh Pero está 3500 Esto también está bien Para poder Eh Matar a alguien Sigilo Así sea de De costado O de atrás Eso también está genial Creo que por ahora Vamos a ponerlo De atletismo Esto no va a servir mucho ¿Sabes qué? Me lo pongo Ok Ya está Creo que ha sido Una decisión más estúpida Pero Ahí vamos Ahí vamos Ok Podemos salir Vámonos Como dicho doctor Tatiana Buena enfermera Ok Volvamos aquí Eh ¿Qué vamos a hacer? Ah Solamente era eso Volvamos a Donil A ver ¿Cuándo hay pecs? Vamos a guardar la partida aquí A ver A ver A ver Oh ¿Ves? Ahí está Donil Está todo desesperado Ok Podemos ir a Donil ¿Sabes qué? Mejor vamos a entrar a la médula Ok Vamos a guardar aquí Aceptar Perfecto Tenemos más estamina ¿No? Sí Creo yo Que sí Genial Tenemos muchísima estamina Sí Comprobado Vamos a entrar entonces A la médula Así que este es el ordenador Del que hablaba Onil Probemos esa contraseña Así ¿Y cuál es? Me olvidé Cargando 15% Dijo que era un laberinto Así que vamos con cuidado Oh Ok De nuevo La médula Operaciones Unión Power And gas Exit 180 No es aquí ¿No? Oh mira Mientras vamos yendo de lugar a lugar Puedo coger cosas A ver A ver A ver A ver A ver Pistola Bien Piesas de armas ¿Qué más me das amigo? ¿No? Ok Los logotipos de Union Bueno Union Ok No hay nada aquí Oh ¿Va a abrir esto? Oh Busca la salida B2 En la médula Para llegar al ayuntamiento Pero ¿Me da la opción De darle de nuevo aquí? Sí ¿Qué me da? ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que ir? No tengo ni idea Tengo que ir a la salida B2 Oh Es para volver aquí Nada más y ya Ok 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 Si vamos corriendo Hacia la luz Obviamente Creo que Mejor que se ha seguido ahí Aquí creo que va a pasar algo raro Ok Solamente me deja ir A la planta de gas y electricidad Al parecer es así Solo me deja estar aquí Ah no Que vuelvo aquí Ok Volvamos Lo siento Solo me deja ir a dos lugares Al mundo este Oscuro medio raro Y a la Planta de gas Así que Sigamos adelante Que son estas cosas No sé que son Muros o tótems Son tótems No creo Ok Vamos a A la planta de gas Bueno A la médula de operaciones Listo La médula de operaciones Ok Aquí estamos Ya vamos a agarrar unas cuantas piezas Vámonos por aquí Ya sabemos el camino Abramos la patada de esto Y a la shit Avancemos Avancemos No hay cositas aquí No hay que me sirva Puedo interactuar con esto Ah que si Verdad Gile Uh 300 No es mucho Pero A ver vamos a abrir esto con calma Con calma Creo que puedo entrar ahí Y aquí al fondo Este es BSO3 Pobrecito eh Parece que las cosas tampoco fueron bien aquí abajo Pues parece que no Estamos en la médula Ahora si Tenemos que ir Eh así A un ayuntamiento Me sale que hay una nueva señal Pero no la escucho Aquí aquí Informante de movilos caído Ok Solamente es eso No hay problema Entonces no No hay nada importante a esta hora Mejor dicho Abrir A la patada Ya vimos que no hay nada No hay nada ¿no? Se cierra la puerta Ok genial Estamos más cerca de De Lily eh Siempre me agrada Me agrada este juego Me agrada en serio Siempre quise jugarlo Y aquí estoy jugándolo Es genial eh Es genial Uy investigar Uh está tirado ¿Ese no es Mark Zuckerberg? Ah es cierto Es un mundo creado No es un mundo que está ahí por estar Bla 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 Correo de agradecimiento De Union Ya A este Bla 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 Oh mira mira Pieza de armas Pieza de armas Perfecto Nada por aquí Nada por allá Nada por aquí Oh Ok Son servidores ¿Qué tienes amigo? ¿Polvura? ¿En serio? ¿Nada más? ¿Qué tipo más? No En serio Solo me traes eso Ok Avancemos ¿Se apagó? Ok Ahí no hay nada ¿No? Todo oscuro ¿Qué? ¿Y arriba? No quiero llevarme un screamer Aquí Ok Creo que abajo hay alguien ¿Para arriba? ¿Pueden matar esto? Acuchillos 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 Ah no puedo Que se voltea Bueno ya que No My frame Me he quitado la vida A ver A ver A ver Tú quieres un jopetazo En la cara ¿No? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pensé que estaba dormido ya Vamos a activar esto entonces A ver ¿Dónde estás? Aquí No tengo un punto de mira Mantener Klee izquierdo Ajustar el alcance Con el Klee izquierdo Se recarga la ballesta Cambiar el virote Ok ok Listo ¿Quién me ve? ¿Por qué suelen ojo? Ah pues abrimos esto Ah pues no podemos hacer nada igual Vaya Ok Acabamos de parar de vida Estúpidamente Cállate Ahí está Se cayó Por ahí Podría entrar Estoy tratando de ver Por dónde es el camino Bueno Al menos entenderlo Ok Este lo voy a dejar Para el final Avancemos por aquí Voy a ponerme la pistola Ahí Son mis por lo que quiere ¿Qué es esto de aquí? Procedimientos de bloqueo de emergencia activados Bloqueo sintonizando la frecuencia de su comunicador Por intentarlo A ver Ajustar la amplitud Ok Está igual ¿No? Un poquito más a la derecha Ok Tengo que ajustar esto Está al mismo tiempo Solo tengo que ponerlo Vamos a la izquierda tal vez Ahí está Desbloquear Se ha desactivado el bloqueo de emergencia El sistema está reiniciando cada anexo Espere Ok Esperamos Se ha desactivado el bloqueo de emergencia de la zona de recreo Espere a que se reinicie el sistema ¿Qué dices? ¿En serio? Vamos a probar estos virotes Se ha desactivado el bloqueo de emergencia de la zona de investigación Espere a que se reinicie el sistema ¡No! ¡Y me viene atrás! ¡No! ¡Me vinieron por atrás! ¿Qué dices? ¡No! ¡Fuck! 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 Ok Ya creo que voy a dejar este capítulo aquí Aparte de que me han matado Voy a reiniciar esa parte Mira Estamos aquí Ok Antes de hacer eso Uy no está el tipo Uy me desapareció Pues antes de darle aquí A activar esta 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 máquina Bueno esta puerta Para abrirla Tenemos que matar esos cuatro Pero hasta eso voy a dejar Capítulos aquí Así que nos vemos En el capítulo 7 Me ha encantado este capítulo Y hemos descubierto nuevas cosas Sabemos que Ni siquiera ¿Cómo se llama? ¿Kainan? ¿Kainan? En serio ¿Por qué no me acuerdo? ¿Cómo se llama? Kingman Kingman ni siquiera sabe De la existencia Del tipo Del Enderman Ni siquiera sabe Quien es el Enderman Así que Ya veré Quien es Ya me lo he dicho Ya lo sabremos Y pues espero que les haya gustado El video Se viene muy pronto Este Rainbow Six ¿Ok? No es que no quiera subirlo Acabo de comprarme Nuevos agentes No sabías que Estaban tan baratos ahora Los han bajado de precio No sé por qué Y pues ya está Que se viene Rainbow Six Espero que disfruten esto Y experiencian los nuevos videos De Minecraft Soft Park Y Rainbow Six Nos vemos compas Adiós Chao 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 chao